Viejo Barrio Borges, la generación del Cuarteto Leo. Viviana y la Teresa ya vienen juntas, con la pulga y con el vigente de Chapeyú, Angelita, la niña, la Nancy y la Mariana, el Enrique, el Bocha Walter de corazón. Ya va llegando la barra de Chapeyú y Villavista, de San Vicente y de Güemes a Milonguiar. Ya va llegando la barra de Chapeyú y Villavista, de San Vicente y de Güemes a Milonguiar. ¡Esto por alegría no más! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La Cristiana y la Teresa ya vienen juntas, con la pulga y con el vigente de Chapeyú, Angelita, la niña, la Nancy y la Mariana, el Enrique, el Bocha Walter de corazón. Ya va llegando la barra de Chapeyú y Villavista, de San Vicente y de Güemes a Milonguiar. Ya va llegando la barra de Chapeyú y Villavista, de San Vicente y de Güemes a Milonguiar. Yo quiero una linda gorda para el invierno, pero que se ponga placa para el verano. Y para la primavera, me hagan mimitos y cuando llegue el otoño, me dio un besito. Que sepa limpiar la casa, que sepa tender la cama, y si me coche un guiso que lo haga bien. Pero si enoja de labré, pero si enoja de labré, pero si enoja de labré, así y así me gusta a mí. Música 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 Música